Hoy les traigo el patronaje de un pantalón materno. A pedido de muchas de ustedes no hemos patronado pantalón materno, pero en esta ocasión te voy a mostrar el paso a paso del patronaje de este pantalón materno. Las telas que puedes utilizar, por lo general siempre puedes utilizar telas alicradas, pero este pantalón está muy bien explicado para que utilices en parte de la bolsa o del canguro que lleva el pantalón. Puedes utilizar tela elástica y el resto puedes utilizar también una tela plana. Así que no te puedes perder cada paso de este tutorial y no te olvides que si te gustan cada uno de mis videos te puedes suscribir. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar primeramente por una línea de inicio y las medidas que vamos a utilizar van a ser unas medidas súper básicas. Esto es únicamente para... Vamos a empezar aquí. Las medidas que vamos a utilizar van a ser unas medidas como para talla M. Largo del tiro tenemos 27 centímetros, el largo de la rodilla 56, el ancho de rodilla tenemos 42, el bajo o basta tenemos 38, y en la parte de la entrepierna, entrepierna tenemos 62, ¿no? Estas son las medidas básicas como que nosotros vamos a utilizar. Por lo general esta clase de pantalones, cuando se patrona, se patrona en telas bastante alicradas. Esto te ayuda a un poco más a armar la parte de lo que viene siendo la bolsa para la pancita de la... En este caso de la mujer, ¿no? Entonces como estamos patronando un vestido... Un pantalón materno, nosotros vamos a dejarles en nuestra línea de inicio una porción, un pedazo de papel en esta parte de acá, y esto es para realizar lo que es la parte extra de la parte de la pancita, ¿no? Porque vamos a realizar unas medidas. Entonces aquí vamos a tomar primeramente lo que es la medida del tiro. Tomamos el tiro y colocamos 27 centímetros y el largo de rodilla que tenemos 56. Trabajamos hasta esa medida y realizamos lo que viene siendo la escuadra, ¿no? Tomamos el papelito, vamos a escuadrar por aquí y vamos a escuadrar por acá. Así, de esta manera. De esta forma. También tenemos un largo total. El largo total del pantalón, tenemos 90. Dejámoslo en 90. Puede ser un poco más. Pero tenemos 90. Entonces, ubicamos acá 90 centímetros. Recuerden que yo estoy trabajando en media escala. Estoy trabajando en media escala y esto es para... Ahí estamos, ¿no? De esta manera. Entonces aquí estamos. Una vez ya realizado este proceso, aquí tenemos 27, tenemos 56 y tenemos 90 centímetros, ¿no? Este es el largo. Una vez que ya tenemos esto, vamos a trabajar con la parte de lo que es la entrepierna. Aquí nosotros en la parte de la cadera no le vamos a... no le vamos a aumentar nada para acá, ni la parte de la cintura, ni nada. Este patronaje va muy, pero muy básico. Lo único que a este pantalón le vamos a dar el aumento es a la parte de la pancita o la bolsa que lleva esta parte de pantalón. Y esto es para que más o menos ustedes tengan alguna idea que al pantalón no se le va a aumentar nada por acá, por la cintura, ni nada por el vestido, ¿no? Esto vamos a patronarlo como que si nosotros fuéramos a patronar un pantalón normal, o sea, un pantalón normal, sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces aquí vamos a realizar la parte de la entrepierna. En la entrepierna tenemos 62 y de lo cual vamos a ubicar 31. La cuarta parte de la cadera tenemos 26 centímetros y vamos a marcar acá 26. Esto es lo de la cadera, ¿no? Tomamos la parte de la cadera. Ahora, una vez ya realizado esta partecita, como ustedes observan, vamos a dar la misma cantidad del tiro de aquí a acá, la misma cantidad, vamos a subirla de esta forma y vamos a tomar con una reglita que dispongamos para realizar tiro, lo vamos a hacer así. Ubicamos de aquí a acá. de esta manera, ¿no? Ya. Ahí tenemos. Esta va a ser la parte del tiro. Una vez que ya nosotros tenemos realizado, porque la parte de la entrepierna tenemos 31 y la parte de la cadera, la cuarta parte de la cadera tenemos 26. Ahí estamos. Ya. Esa es la cuarta parte de la cadera. Entonces, aquí tenemos 26, acá tenemos 31. Esa misma cantidad nosotros la subimos hasta la parte de acá y eso hace que ya tengamos la forma del tiro, ¿no? Una vez que ya nosotros tenemos esto, vamos a entrar un centímetro acá y esto, bueno, en este caso lo vamos a hacer así, pero, bueno, es lo de menos, ¿no? Vamos a ubicar de esta forma, así. Una vez ya realizado este paso, nosotros tenemos que tener una medida de cintura. Claro está que la medida de cintura va a ser un poco más que la medida de cadera. O sea, prácticamente la cadera ustedes la están tomando con la pancita y la parte de la cinturita de acá está la medida de la cintura, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la cintura, la medida de la cintura y en esta tenemos 25 centímetros. Queda totalmente escuadrado en esta parte de acá. Aquí tenemos 25 centímetros de la parte de la cintura. De igual manera, para tomar la medida de la rodilla necesitamos tener la mitad. Entonces, aquí vamos a marcar la mitad de la entrepierna. Desde esta medida tomamos la mitad y ahí vamos a realizar la línea de emplome. Escuadramos bien hasta esta parte de aquí y de igual manera hasta la parte de aquí abajo. La escuadramos hasta la parte de abajo. aquí está la línea de emplome y esto es para marcar el ancho de la rodilla. El ancho de la rodilla tenemos 42. Vamos a tomar 21 centímetros. 21 centímetros y vamos a tomar la mitad para acá y la mitad para acá. Entonces, tenemos 10.5 y 10.5 y realizamos las líneas que corresponden en esta parte de acá. Con una regla que ustedes dispongan que tenga una parte de curva la vamos a llevar hacia la parte de adentro y la llevamos hacia la parte de acá. y esta parte de la curva va hacia el otro lado y la tomamos hacia la parte de acá adentro. La ubicamos en esta parte. Ahí estamos con la parte de la rodilla. Y para la parte del bajo vacía vamos a tomar la mitad de los 38 centímetros. Entonces 19 Vamos a ubicar 9.5 a ambos lados y 9.5 del lado de acá. Aquí ubicamos 9.5 y 9.5 y realizamos una línea de este lado y una línea del otro. Ahí tenemos la parte del pantalón. Aquí ustedes pueden realizarlo más tubos si así lo desean. Lo único que tienen que corregir es esta parte de aquí de la rodilla. Esta parte de aquí de la rodilla si ustedes lo quieren más tubo debe de ir un poco más ajustado. Y de igual manera en la parte del bajo si lo quieren más ajustado o más tubo lo van a coger y le van a corregir estas medidas que tenemos acá. Entonces una vez que ya nosotros tenemos estas medidas ahora sí vamos a tomar en cuenta estas medidas importantes para poder realizar la bolsa de la parte delantera. Voy a realizar la línea que nosotros tomamos desde el tiro hasta la parte de arriba y en esta partecita de acá arriba voy a tomar 4 centímetros de esta forma. Aumento 4 centímetros hacia la parte de arriba. De esa línea yo la voy a llevar aproximadamente hasta la separación de 4 centímetros acá. Aquí voy a separar 4 centímetros en esta parte. Luego de separar los 4 centímetros separo desde la línea del tiro hacia la parte de arriba entre 10 a 8 centímetros. Esto va a ser dependiendo de la altura o de la talla que vayan a realizar. Aquí yo lo que hice fue subir desde esta parte hasta la parte de arriba 10 centímetros. Está dentro de lo normal para realizar la parte de la bolsa. Entonces acá con una regla que ustedes dispongan o lo hacen de esta manera a mano alzada van a llevar esta parte en forma curva hasta la otra. Únenla de los 4 centímetros esta partecita de aquí de los 4 centímetros con la de 10 de esta manera. Así. y esta la van a tomar y la van a unir con la de acá con una regla que también dispongan de esa manera y la van a unir esta con esta de acá. Entonces esta parte va a ser la parte de la bolsa que va a guardar la pancita para el pantalón materno. Entonces aquí va al doblez una vez ya cortando esta parte de aquí va al doblez para que salga una sola parte de la bolsa. La tela que se va a utilizar acá va a ser una tela resorte o una tela alicrada y esto es para que quede la parte de la bolsa bien formada. Recuerden que aquí hemos subido 10 centímetros acá desde la línea de la cintura hacia acá 4 y luego desde la línea de inicio hasta la parte de arriba he subido 4 centímetros. Ahí están las medidas de la parte delantera. Esas son las que nosotros necesitamos para realizar. La talla aproximada del pantalón es una talla 12 o talla M que es lo mismo entre 12 a M dependiendo el país también está la talla. Entonces vamos a cortar esta parte corto esta parte para poder cortar la parte posterior. Cortar hasta acá. Esta partecita de aquí es la que va al doblez. Ya la voy a cortar al doblez para que vean cómo se hace. cogemos así y acá. Y esta parte de acá no la vamos a cortar al doblez todavía hasta que no realicemos la parte posterior para así tomar en cuenta la parte posterior y luego la cortamos. Ahora acomodamos para realizar la parte posterior. aquí tenemos la parte posterior y ahora vamos a darle los aumentos necesarios. A la parte posterior vamos a realizar una línea que es la línea guía y acá también va a ser la línea guía y en la parte de abajo que es la parte final. Entonces desde esta parte del tiro desde la línea guía vamos a aumentar 4 centímetros acá vamos a dar 2 y acá vamos a dar 2 centímetros. Luego de eso vamos a realizar las líneas que corresponden en esta parte y tomamos la reglita de esta manera con la barriguita hacia el lado de adentro para darle más suavidad a las líneas y con la otra parte vamos a tomarla de manera recta hasta la parte de acá vamos a llevarla hasta la parte de acá arriba ahí está luego de eso vamos a tomar la línea de esta manera porque acá no le vamos a aumentar nada y esto va a ser dependiendo del ancho de la parte de la entrepierna para profundizar la parte del tiro voy a realizar desde esta línea marcando desde esta línea profundizo con aproximadamente 6 centímetros hacia la parte de acá adentro desde esta línea entonces vamos a subirlo hacia acá y vamos a profundizar con 6 que nos va a dar justamente acá para realizar desde la línea guía o sea esta es la línea guía voy a subir 4 centímetros y me van a dar justamente acá y esto es para la parte posterior desde los 6 centímetros que tengo marcado acá voy a tomar una regla y formo la parte del tiro cojo la regla y realizo la parte del tiro la llevo de esta manera hacia la parte de acá y ahí ya tengo realizada la parte del tiro entonces una vez que ya tenemos esto hasta acá con la línea guía que viene siendo el aumento vamos a tomar en cuenta los 25 centímetros de cintura si tiene 25 tomamos en cuenta 25 en este caso tenemos 25 en la parte delantera la parte delantera va a ser un poco más grande que la posterior a esos 25 que nosotros le vamos a aumentar vamos a tomar 3 para la pinza entonces quedaría la parte de la cintura posterior de 22 y los 3 lo tomamos para realizar una pinza en esa parte vamos a llevar la línea de acá hasta la línea guía que nosotros justamente tenemos aquí vamos a tomarlo y la llevamos hasta la parte de acá y esa línea la vamos a unir con la de abajo de esta manera una vez ya realizado ese proceso de la parte de posterior nosotros marcamos la parte de la pinza entonces retiramos este patrón vamos a retirar este patrón tomamos en cuenta lo de acá y vamos a marcar la mitad justo aquí marcamos la mitad y luego vamos a tomar el 1.5 de los 3 centímetros que hemos ocupado para una pinza vamos a bajar en esta parte 13 centímetros para la pinza entonces en esta parte de aquí ustedes pueden realizarlo así sin si lo hacen en la parte de la pinza porque en la parte posterior si hay que realizarle o de aquí pueden descontar para realizar una pretina y dejarle una pretina en la parte posterior porque aquí el tiro ya está realizado con pretina entonces si le quieren incorporar una pretina ustedes marcan los 5 centímetros de la pretina de esta manera y retiran esa parte después de hacer el doblet acá entonces otra vez van a realizar la en esta partecita de esta manera así y acá de esta manera ahí tienen ya la parte de la pretina para la parte posterior del pantalón entonces esa va a ser la parte posterior del pantalón vamos a recortar recortamos y recortamos por acá doblando como si fuéramos a realizarle una pretina y de igual manera vamos a obcar al cap ahí tenemos la parte posterior una vez ya realizada la parte posterior ahora sí ya les voy a cortar esta parte delantera que era donde teníamos la parte de la bolsita y esta la cortamos de esta forma cortamos aquí la base del pantalón nos tiene que quedar de esta manera y luego con esta ustedes van a sacar un nuevo molde el nuevo molde lo van a realizar doble o sea tiene que ir al doblez de esta forma aquí y esta parte donde indica que era el doblez que es la parte del tiro lo vuelvo a indicar de esta forma ahí ustedes la van a ubicar al doblez entonces aquí ya tienen para marcar le dejan unos centímetros en la parte de arriba que tienen que ubicarle un elástico para que no se vaya a rodar de pronto o si ustedes tienen alguna otra cosa que le vayan a realizar pues bueno le pueden hacer en la parte de acá también van a dejar los centímetros de costura y van a marcarlo de esta manera entonces una vez que ya tienen esto lo van a cortar por aquí cortan por acá y la parte de la pancita debe quedar de esta forma así debe de quedar y una vez que ya la tienen esta es la que va ubicada justamente aquí esta es la que va a embolsar o esta es la que va a cubrir la parte de la panza esta clase de tela para ubicarla en esta parte de pantalón debe ser tela resorte tela ring o como ustedes le conozcan para que así se pueda expandir pueda ser elástica para cubrir la parte de la panza también pueden utilizar una licra nylon o alguna otra tela que sea elástica entonces aquí tenemos estas partes del pantalón tanto la parte delantera esta es la parte delantera con su respectiva bolsita que ya se la saque el doble y esta de aquí es la parte posterior que ya les indique que si desean también le pueden incorporar elástico si no le pueden hacer con pretina eso también va a depender del gusto de ustedes acá ya les indique la tela que deben de utilizar puede ser la tela ring la resorte y todo espero que les haya gustado mucho este video que si les ayudé mucho para realizar un diseño de pantalón materno para que lo puedan practicar la talla que se realizó es aproximadamente una talla 12 m no te olvides que si te gustan cada uno de mis videos te puedes suscribir y nos vemos en la próxima